Hola amigos de MiriStation, ¿cómo estáis? Yo soy González y tras una semana plagada de avances y noticias de la Gamescom quiero traeros un vídeo para daros mi punto de vista sobre Windows 10. El sistema operativo de Microsoft lleva ya unos cuantos días en el mercado yo lo llevo usando desde su lanzamiento, recordad que os hicimos un vídeo para explicaros cómo instalarlo paso a paso y luego os hicimos 10 motivos por los que creíamos que Windows 10 era bueno y que os debíais migrar a él pero tras estos días de uso y de feedback, quiero dar un poco mi punto de vista sobre el asunto he leído y he visto que la mayor preocupación de los usuarios es todo el tema de la privacidad, todo el tema de la ubicación, de compartir el wifi y demás recordad que Microsoft utiliza todas estas cosas, incluso detecta Cortana como hablas, incluso como escribes para luego entre otras cosas ofrecerte una publicidad con la que sea atractiva para ti, con la que hagas clic fácilmente y evidentemente con la que sus asociados o la propia Microsoft pueda vender fácilmente pero, a fin de cuentas, ¿qué nos hace Microsoft que no haga Google? Google también nos activa en nuestros teléfonos móviles o en nuestro navegador un montón de dispositivos de ubicación nos guarda un montón de parámetros de búsqueda y de actividades que realizamos a través de su navegador o de su teléfono para luego con los programas que tienen integrados de publicidad ofrecernos algo que sea atractivo para nosotros es verdad que evidentemente Google no es nuestro sistema operativo en nuestros ordenadores recordad que si lo lees en muchísimos teléfonos con Android y que, bueno, al final las técnicas son muy parecidas Microsoft, por suerte, nos deja desactivar todas estas opciones, toda la opción tanto de ubicación como la de compartir wifi con nuestros amigos de Facebook y todas estas opciones de reconocimientos y parámetros ¿cuál es el fallo de Microsoft? que las da directamente todas activadas es cierto que desde el menú de instalación podemos desactivar algunos de estos parámetros pero no es fácil para el usuario más básico o para un usuario igual más doméstico y menos especializado en el PC no es fácil desactivar esto o por lo menos hacer una instalación y teniendo en cuenta además que muchos ordenadores o portátiles vendrán con Windows 10 preinstalado y con todas estas opciones activadas ¿se puede desactivar? sí, pero quizás Microsoft debería haberlas tenido desactivadas desde el principio y luego cada usuario escogiera qué necesita para ellos Windows 6 también ha tenido algunos problemas con la activación muchos habéis tenido cierto error de no se puede actualizar o algo por el estilo y otros errores comunes en los primeros días de un sistema operativo eso se ha ido arreglando durante estos días con diferentes parches y a día de hoy creo que los problemas eran mínimos el tema de los drivers también es bastante complicado y quizás con modelos más viejos de hardware o con portátiles más antiguos podéis tener algún problema de compatibilidad en tema de drivers y os puede tirar Windows 10 todo al garete lo bueno de esto es que tenemos la opción de restaurar nuestro antiguo sistema operativo si algo no nos gusta la mala parte de esto es que directamente nos ocupa 20 GB en nuestro disco duro y tampoco es fácil borrar estos GB que si todo va bien no nos hacen falta y que hay que andar haciendo líos con el gestor, con el liberador de espacio en disco que nos da otra herramienta que tiene Microsoft así que en general las cosas negativas digamos que lo son y lo son porque no están para combatirlas no está nada claro para un usuario más básico del sistema operativo pero también tenemos un montón de cosas buenas me he fijado que todo me ha ido mucho más rápido los programas se ejecutan y tardan en abrirse mucho menos y esto es un paso muy significativo sobre todo si se viene de Windows 7 que consume muchísimo otra cosa buena pues el programa que viene de Xbox en la tienda viene automáticamente instalado en Windows 10 y nos permite usar el programa de grabación que ya sonará de Xbox One el DVR nos permite acceder también a todo lo que habíamos grabado de Xbox One en nuestro PC y nos permite usar mediante una tecnología de string nuestra Xbox One y jugar a través de nuestro PC a la consola muy recomendable para esto por cierto tenerla instalada mediante cable y no mediante wifi que nos puede dar ciertos problemas llámese caídas de frames o lagazos otra buena base a priori es que muchos usuarios particulares en Reddit han comprobado que DirectX 12 que viene con Windows 10 y es exclusivo de Windows 10 aumenta exponencialmente el rendimiento a nivel gráfico de todo y de las tarjetas gráficas cuál es el problema de esto que DirectX 12 a día de hoy todavía no lo podemos encontrar en casi ningún título por no decir ninguno por ejemplo The Witcher 3 de The Project va a lanzar ahora un parche para hacerlo compatible con DirectX 12 y yo particularmente estoy deseando probar cuánto de verdad me mejora la tasa de frames y me mejora el rendimiento del juego en mi ordenador así que para cerrar ya simplemente deciros Windows 10 mi experiencia ha sido buena en ninguno de mis dos ordenadores he tenido ningún problema los juegos se me hacen ejecutar rápido CSGO, LOL, juegos más antiguos como Caballeros de Antigua República no he tenido ningún problema de ningún tipo pero yo no he tenido ningún problema me he ido todo más rápido yo os recomiendo al usuario medio instalar Windows 10 sobre todo si venís de Windows 7 vais a notar la diferencia pero si tenéis un portátil un poco antiguo si no estáis seguros de que vuestras piezas las piezas de vuestro ordenador de sobremesa vayan a tener drivers que soporten Windows 10 o si os preocupa demasiado todo el tema de la periodicidad y creéis que no vais a salir capaces de desactivar todas las opciones de ubicación y demás de Windows 10 por supuesto no lo instaléis todavía se puede esperar un poco todavía hace falta que DirectX 12 esté realmente asentado en el mercado para que migrar a Windows 10 sea un motivo completamente de peso si tenéis alguna otra opinión si queréis recomendar instalar una Windows 10 o queréis contarnos vuestras experiencias con el nuevo sistema operativo de Microsoft hacedlo a través de estos comentarios vamos a generar un poquito de debate yo iré respondiendo, estaré al hilo y vamos a ver entre todos si damos con la tecla con una conclusión definitiva entre toda la comunidad que la opinión de muchos vale más que la de uno solo muchas gracias por ver el vídeo y recordad suscribiros al canal de YouTube de MediStation un saludo amigos hasta luego